Yo, claro, que admiro el juego de Federer, ¿no? Y quien no admire el juego de Federer quizás es dos cosas, ¿no? No sabe de tenis o por mucho que seas fan de otro jugador, uno tiene que tener la capacidad de reconocer la excelencia, ¿no? Y Federer a nivel tenístico es excelente en todos los sentidos, ¿no? ¡Gracias por ver el video!